En la natación se ejercitan principalmente los músculos dorsal, ancho, pectoral, deltoide, stripses, bipses, redondo, mayor y trapecio y en el movimiento pueden hacerse abdominales, glúteos, intercostales y cuádriceps. Cualquier persona de cualquier edad puede realizar esa actividad física. Yo aprendo aquí a nadar y los cursos a mí me gustan mucho porque nadar me gusta mucho en mi deporte favorito. El profe le enseña muchas cosas a uno y lo que trata de incrementar el profe es que uno aprenda y si uno está quedadito el profe trabaja con nosotros y un poquito más con uno. Entre brazadas y patadas el organismo hace una función importante a nivel interno, favorece el buen funcionamiento del sistema cardiorespiratorio, aumenta la capacidad motriz y da mayor flexibilidad a los huesos. Motrizmente para los niños les fortalece mucho, fortalecer las habilidades motrices básicas dentro de la piscina y otras la coordinación. Realmente lo que queremos es crear una cultura, una cultura de natación, una cultura de que la gente venga a piscina, tenga su gorrito, utilice los implementos adecuados, pero realmente lo que se quiere es que la gente se mueva y que venga y que tenga una nueva alternativa de deporte. En el municipio se encuentra un espacio para que todas las personas practiquen el deporte pueden en un principio aprender a nadar o si lo que desean es ser competitivos, el grupo Acuatone ofrece toda clase de cursos en la piscina de la institución educativa Monseñor J. Iván Calabria. Ya llevamos aproximadamente un mes con el trabajo con los niños, nivel uno es como los principiantes, los niños que de pronto no saben nadar o le tienen miedo al agua, entonces ese es un proceso muy bonito y ya los niveles dos ya son niños un poquito más experimentados, digámoslo de esta forma, que trabajan un poquito mejor y que ya saben flotar, saben nadar y no le tienen miedo al agua. Pero la natación tiene un plus, tiene algo de importancia, es la parte de la protección, muchas veces los familiares salen a ciertas partes, a ciertos paseos y los niños no saben nadar y corren un peligro. El ahogamiento es la tercera principal causa mortal en el mundo para los niños entre 5 y 14 años, cada año mueren casi 360 mil personas por ahogamientos en el mar, lagos, piscinas, pozos o cisternas, por esta razón y otras, los niños deben aprender a nadar a temprana edad.